Hola chicos, chicas, jóvenes del Club Jaime de la Pava. Les saluda al profe. Quiero enviarles un saludo muy cordial, muy especial a sus casas, a sus familias. Decirles que vamos a estar siempre pendientes en un acompañamiento, pendientes de ustedes. Motívense, por favor, mucha tranquilidad, colaboren en casa, colaboren ahí a sus padres. Estén muy atentos a todo lo que vamos a estar realizando en el club. Y los esperamos cuando reiniciemos de la mejor manera, motivados. Y bueno, los vamos a esperar con los brazos abiertos. Cuídense mucho, mucha disciplina, mucha tranquilidad y colaboren en casa. Les envío un fuerte abrazo. Hola, un saludo muy especial de parte de la familia Club Deportivo Jaime de la Pava. A raíz de la situación que estamos viviendo, hemos decidido enviarles semanalmente tips y ejercicios que los pueden realizar desde su casa. En el día de hoy vamos a comenzar con nueve ejercicios, los cuales comprenden los cuatro momentos importantes en el fútbol, que son el momento cognitivo, el momento coordinativo, físico y el momento técnico. A continuación comenzaremos con el momento cognitivo. El ejercicio cognitivo consta de lo siguiente. Ustedes en sus casas van a realizar el siguiente abecedario. Debajo de cada letra encontramos la letra I, la letra D y la letra J. Vamos a hacer cuatro series. Entonces, vamos a iniciar la primera serie de la A a la Z, en donde nos indica debajo de cada letra levantar el brazo, ya sea el izquierdo o el derecho. Si encontramos la letra J, vamos a levantar los dos brazos. La segunda ronda, lo mismo, de la Z a la A. La tercera ronda lo vamos a hacer de la A a la Z, pero combinando brazos y piernas. Si levanto la mano izquierda, levanto al tiempo el pie derecho. Y si levanto la mano derecha, levanto al tiempo el pie izquierdo. Vamos a la fase de coordinación en donde vamos a trabajar el equilibrio con cuatro ejercicios. El primer ejercicio lo vamos a realizar caminando hacia adelante en cuatro apoyos. El segundo ejercicio, caminando hacia atrás en cuatro apoyos. El tercer ejercicio, vamos a utilizar un balón con las manos levantadas y vamos a caminar hacia adelante simulando caminar en una línea. Y el último ejercicio lo vamos a realizar con el balón en las manos caminando hacia atrás. Cabe recordar que estos ejercicios lo vamos a hacer por cuatro series. En donde, en cada serie, los ejercicios van a durar 20 segundos de trabajo y 10 de descanso. Antes de realizar estos ejercicios, vamos a realizar skip it cuatro veces. Ahora pasamos a la parte técnica, en donde vamos a trabajar dominio con superficies de contacto y dribbling. El dominio en superficies de contacto, primero vamos a dominar el balón tres veces. Primero con empeine lo lanzamos a la pared y lo controlamos sin dejarlo caer. Lo mismo con borde interno. Este ejercicio lo vamos a hacer en cuatro series. Dos con pierna derecha y dos con izquierda, empeine y borde interno. Cada una de estas va a durar 20 segundos. El dribbling, vamos a simular que con roles de papel higiénico son rivales. Los cuales, al momento de encontrarlos, vamos a hacer dribbling y cambiamos de dirección. Este ejercicio lo vamos a hacer con un tiempo de 30 segundos. Ahora pasamos al componente físico. En donde vamos a hacer dos ejercicios. El primer ejercicio es 10 sentadillas. Cuando terminemos las 10 sentadillas, salimos en velocidad con el balón a tocar los elementos que tenemos enfrente. Lo mismo cuando hagamos el segundo ejercicio, que es los burpees, también 10. Cuando finalicemos esto, salimos en velocidad a tocar los elementos que tenemos enfrente. Vamos a hacer cuatro series de sentadillas y cuatro de burpees, alternando estos ejercicios. Después de haber finalizado el componente físico, continuamos con el componente técnico, donde vamos a trabajar conducción y definición. Este ejercicio consiste en primero conduciendo el balón con la pierna hábil. Al momento de regresarnos, lo vamos a hacer con la pierna menos hábil. Y para que el gol valga, vamos a salir dominando el balón con la pierna hábil y vamos a rematar a puerta. La duración de este ejercicio, lo vamos a hacer primero, vamos a hacer tres goles con la pierna hábil y tres goles con la pierna menos hábil. Para finalizar, vamos a realizar el estiramiento adecuado, en donde por cada ejercicio lo vamos a hacer durante ocho segundos con cada extremidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!